No llegamos con la Selección Colombia al Mundial de Catar, pero logramos que ficharan no a una figura del fútbol, pero sí a un caballo. A un percherón gigante de casi dos metros, con más de 600 hijos regados por ahí, le llegó la hora de la verdad. La realeza catarí le echó el ojo y no hubo nada que hacer. Pay Per View pasó a una mejor vida. Héctor Córdoba cabalgó al ritmo del caballo más grande de Colombia. Pay Per View tiene un espíritu, una energía, un brío que le permite no solamente lucirse a la hora del show, sino también salir a pasear, que mi hija de tres años se suba y el caballo esté como una mansa paloma, o para el show e inclusive llegamos a enseñarle varias cosas de adiestramiento. El adiestramiento se realiza con caballos de sangre caliente, precisamente porque ellos por su capacidad y por su brío aprenden fácilmente estas cosas. Pay Per View y todos los percherones son de sangre fría. Y a pesar de eso, Pay Per View hoy en día hace piaf, se arrodilla, hace apoyos a un lado y al otro, saludando al público y se monta. Dicen que caballo grande ande o no ande, pero High Calibre Pay Per View, el caballo del que está hablando Paola Portilla, no solo anda, también es el percherón más grande de Colombia, el más ganador de todos los tiempos en su raza. Es su consentido, el semental de la finca. Y ahora, la joya que acaban de comprar las fuerzas militares de Qatar. Paola, ¿qué significa Pay Per View para usted? Es mi amigo, mi psicólogo. Acá no necesitamos, no necesito, cuando estamos con él nada, él nos hace la terapia. Mi profesor, porque a nivel ecuestre, aprendí muchísimo de él. Acá, el vacío grande va a ser llegar y ver su pesebrera vacía o su potrero vacío. Es un viernes antes de mediodía. Paola nos recibe entre la caballeriza y los potreros de su finca, un criadero de caballos percherones en Tenjo, un pueblito muy cerca de Bogotá. Hace frío y la lluvia se asoma entre las montañas. Se le salen las lágrimas porque ese caballo, su caballo, está a pocas horas de hacer el viaje más importante y más largo de su vida, a tierras árabes, donde galopa lo mejor de lo mejor, un lugar a donde solo llegan los campeones. Dale tus dientes, dale tus dientes. Resulta que estamos acá porque Don Pay Per View se nos va a seguir con su trabajo reproductivo, su trabajo genético, va a seguir regando, digamos, sus hijos en otra parte. ¿Cómo se da? Había una foto muy linda mía con Pay Per View. Obvio, pues yo, estatura normal promedia del colombiano con paper y la subí cuando de pronto empezó pi, 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 a pitar y yo decía, ay, Dios mío, me hackearon, algo pasó, no entiendo y era sencillamente que la foto se había vuelto viral. Empecé a hacer videos, mi hermana me los editaba, me los arreglaba y los empezábamos a subir. ¿Quieres darle a esas florecitas? Dale. Empezó a grabar todo lo que pasaba en su finca, de día y de noche. Su hija de tres años se volvió protagonista galopando en el lomo de pay-per-view. Con tan buena suerte que al otro lado del mundo, en Doha, la capital de Qatar, la ciudad donde el mismísimo Emir tiene uno de los criaderos de caballos de carreras pura sangre más importante y ostentoso del mundo, con caminadoras para los sementales, aire acondicionado y pesebreras que parecen más habitaciones cinco estrellas, las fuerzas militares estaban buscando un caballo grande, elegante y ágil para abrir el desfile del Día Nacional del país que se celebra el 18 de diciembre. Y fue por Instagram y los cientos de videos que Paola subía que los jinetes árabes vieron a pay-per-view. Y fue algo así como amor a primer relincho. Un día nos llega un mensaje, mi hermana que es la encargada de las redes sociales, preguntando por pay-per-view, pues empezaron a manifestar el interés de adquirirlo. No le paramos muchas bolas porque realmente él es nuestra estrella, él es acá una persona más de la familia. O sea, es el Messi de su equipo. Sí. Y nos estaban contactando de tan lejos de otro continente que nosotros que importamos animales sabemos que es muy difícil ese trámite. Llegaron acá, les tocaron la puerta, venga, que venimos a ver a pay-per-view. Claro. Pero primero dijeron, vamos a ir, vamos a hacerle exámenes. Es posible que reciban a un jinete y a un veterinario para el chequeo. Eso era normal. Pero nunca pudimos pensar que realmente se lo iban a llevar. ¿Llegaron acá? Llegaron acá y desde que lo vieron sabían que ese era el caballo. Es la joya que necesitaban, que estaban buscando. Quedaron enamorados. Un churro. Es que no importaba el lugar del mundo donde estuviera el caballo. El objetivo de los militares cataríes era, claro, encontrar al mejor percherón del mundo. Sus inversiones son famosas en equipos de fútbol como el Barcelona y el PSG. Y ahora quieren reclutar los mejores ejemplares equinos de cada raza. Por eso llegaron hasta aquí, hasta esta finca. Metida entre las montañas de Tenjo, donde Pay Per View es el rey. Realmente le van a dar el valor que él tiene y además va a brillar. Pay Per View se va a inaugurar el Día Nacional de Qatar. Él va a salir en el desfile militar adelante con unos arneses especiales mandados a hacer exclusivamente para él. Y la idea también que tienen es abrir un poco el mercado. Inclusive el emir tiene su propio criadero de caballos árabes. Y Pay Per será una raza nueva y diferente que quieren empezar ellos a tener. En Qatar, los caballos buenos son sagrados y siguen una rutina igual de venerable. Entrenan a una hora específica del día y en un tiempo exacto. Les hacen masajes en las piernas, los bañan y regulan su temperatura. La comida es balanceada y llena de nutrientes y vitaminas para que sean fuertes y resistentes. En términos futbolísticos, los cuidan como si fueran Messi o Cristiano Ronaldo. Y aunque el precio de venta no se puede revelar por un acuerdo confidencial entre comprador y vendedor, lo que sí se puede decir es que es una cifra con varios ceros a la derecha, casi tan grande como el tamaño de Pay Per View. Un caballo percherón que cuando uno lo ve, lo deja sin aliento. Es blanco, con una que otra mancha gris en sus patas que son peludas, propias de su raza. Tiene 16 años, mide 1,94 hasta el lomo. Pesa una tonelada. Su cuello es el doble de grande que el de un caballo normal. Y llegó a Colombia en el año 2015 a ser el semental de la finca de Paola. ¿Y en qué momento viajan a Estados Unidos y conocen a Pay Per View? Aquí siempre ha habido percherones, realmente somos un país agrícola y el caballo percherón ha sido muy bien utilizado en las labores agrícolas, sobre todo en lecherías. Y era bastante particular asistir a las exposiciones nacionales de acá en Colombia y nunca ganábamos. Teníamos caballos importados, en mi opinión, pues obviamente eran los más lindos, y nunca ganábamos porque imagínate que el juez lo que decía es no, esos caballos se mueven demasiado, son muy alegres y como son para las labores agrícolas, pues no funcionan. Y siempre perdíamos. En ese mundo de los caballos y las exposiciones equinas, coronarse campeón significa que sus crías se van a vender mejor. Y aunque Paola y su familia tenían una tradición de percherones que sumaban varias décadas, sus caballos nunca ganaban. Hasta que llegó Pay Per View y cambió sus vidas y la historia de su finca para siempre. ¿Y quién vio a Pay Per View? Un gran amigo en Estados Unidos un día nos mandó una foto preciosa. Pay Per estaba muy oscuro, porque no sé si sepan, y aprovecho para contarles, que Pay Per View es color moro. El caballo percherón es solamente negros o moros. Y moro quiere decir que nacen negros, se va volviendo grisecito, pataconeado que llaman, porque parecen patacones manchaditos de gris con blanco. Y al final, blanco, como ya pueden ver a Pay Per View, Pay Per estaba negro. Y nos mandaron una foto y yo quedé matada cuando vi mi correo y le dije, papi, mami, miren por favor, lo miramos, viajamos. Su familia galopa el ritmo de los caballos. Don Edgar, su papá, es el encargado del criadero y los negocios. Edith, su mamá, de que todo está en perfecto orden. Y ella y su hermana, de las exposiciones y las redes sociales. Cuando vieron esa foto de Pay Per View, era negro, se parecía a Tornado, el famoso caballo del zorro, solo que el doble de grande. Nació el 6 de enero del 2007, en una granja de Lancaster, Pensilvania, un pueblito en los Estados Unidos, famoso por los Amish, una comunidad campesina, descendiente de alemanes y suizos, que todavía hoy, en pleno siglo XXI, siguen usando los percherones para arrastrar sus coches y labrar el campo. En tierras gringas, ya había ganado, entre otros premios, el All American, que es algo así como ganarse la Champions League. Y después de una difícil negociación, aterrizo en Colombia a tierras bogotanas. El caballo nos había encantado. Y el caballo llega a Colombia. Ese año tuvimos el primer Agroexpo, que es la exposición más importante del país, en donde se realiza la exposición nacional de caballos de tiro pesado. Y desde ese día hasta el sol de hoy, Pay Per View es el gran campeón percherón. Este es el cuarto de aperos del criadero. Pasaron de perder en todas las exposiciones a ganar año tras año. No tenían competencia. Y tenemos los trofeos, que en su gran mayoría son gracias a Pay Per View. Pay Per View iba cambiando de color con el tiempo y era como si cada año llevaran un caballo nuevo, pero con la misma imponencia. Su éxito fue tal que todos los criadores lo buscaban para garantizar al menos uno de sus descendientes. Una pajilla de Pay Per View actualmente vale unos tres millones de pesos. Y sus hijos mal cotados suman más de seiscientos. Toda una hazaña para el mercado equino del país. La mayoría los usan para trabajar la tierra, otros para arrastrar carruajes en eventos y producciones cinematográficas. Por su tamaño y nobleza, son ideales para las novelas de época. Y a otros cuantos los tienen los carabineros de la Policía Nacional, que aprovechan su fuerza y alzada en las manifestaciones. Es un caballo que tiene características muy, muy buenas, tanto para lo que es el trabajo como para la parte estética de lo que es el caballo percherón. Él cuenta con un cuerpo tan parejo y una fuerza tan buena que es lo que hace que sea atractivo. Dentro de sus características también tenemos el brío que el caballo tiene. A pesar de ser un caballo que es muy noble, con la gente él es muy noble, también es un caballo que es muy despierto, cosa que muchas veces no se encuentra en algunos otros. Los percherones son grandes, de huesos fuertes, cuello ancho y arqueado, musculosos y ágiles. Nacieron en Perche, una provincia francesa, y gracias a su resistencia y tamaño, fueron usados en guerras para cargar artillería. Dicen que son buenos nadadores y que pueden levantar y arrastrar hasta cuatro veces su propio peso. Y la UNESCO los declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con todo y eso, Pay Per View se ve diferente. Es algo así como un paso fino colombiano gigante. Es domingo en la madrugada y acaba de aterrizar en el aeropuerto militar de Catán un Boeing C-17A de las Fuerzas Militares de Catar. Llegaron cerca de 10 personas, el jinete, un veterinario, los pilotos y uno que otro militar que escolta el avión. A Pay Per View le cambian herraduras, lo limpian y no encillan. Los cataríes visten tenis, pantalón y sombrero vuelteado, como cualquiera. Pero en realidad son militares con una misión específica. Llevar a Pay Per View desde Bogotá hasta Doha. Un viaje de casi 20 horas. Además de Pay Per View, también llevan a Esparta, otro percherón y un caballo de paso fino colombiano. El caballo sale el potrero y Paola se viste de jinete para montar por última vez en Colombia su caballo. Ella, con su uno cincuenta y tantos de estatura y él con sus dos metros, caminan de un lado para otro, en simetría casi perfecta. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cae la tarde y Paola no se quiere bajar. Lo acaricia, lo besa y le habla. Se aleja de la cámara y algo le dice. ¿Qué le va a decir cuando se bache? No, no lo voy a decir. Eso va a ser un eterno abrazo, un abrazo infinito que solo él y yo conocemos y entendemos. Es un abrazo que, a pesar de su uno noventa, toca llegar hasta su lomo para podérselo dar y entre él y yo nos comunicamos de esa forma. Ese va a ser, así es nuestra despedida. Como solo tú lo haces, pasa descrestar ese continente. Llega la noche y Pay Per View está tranquilo, listo para subir al camión. Ya está acostumbrado y aún con esa tonelada de peso, sube como si nada. Paola se despide, le agradece y lo abraza. ¡Espérate, espérate, espérate! Se demoran dos horas desde la finca hasta el aeropuerto, donde duerme esa noche, con estrictos cuidados veterinarios. Muy temprano, lo embarcan en un huacal diseñado especialmente para transportar caballos. Con cuidado, lo suben al avión y se aseguran de que todo esté bien. El Boeing de cuatro motores y el hombre de Qatar en su fuselaje toma pista y despega a las 7 en punto de la mañana. En Toja lo bajan con cuidado y lo llevan hasta su nueva casa, un palacio hecho para las más altas personalidades árabes. con muros, sillas y tierra suave donde los entrenan. Incluso después del viaje se ve feliz, imponente. ¿Cuál es el legado? El legado que nos deja Pay Per View es tan grande, rompimos el esquema de que el percherón no es solamente para jalar coche, también es para montar. Logró dejar semilla regada en todo el país, en criaderos importantes y entendimos que ya cumplió ese ciclo, que ya brilló, que él sigue presente acá. Pay Per View es un poema. Un poema es algo hermoso, palabras, romanticismo, armonioso, imponente, noble, amoroso. Pay Per View es un poema. Este percherón, el más grande de todos, es el primer ejemplar tipo exportación en cabalgar en tierras árabes. Ojalá no sea el último y que su genética y sus bríos sigan cabalgando a paso de un príncipe de Catar. Pay Per View ya comenzó su trabajo reproductivo con yeguas frisonas, una raza de caballos completamente negra de los Países Bajos con unas características muy similares a las del percherón. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.